¡Vámonos ya! ¡Vamos a la derecha! ¡No! ¡Ja, ja, no! No, este... A ver, tú primero. Buenos días, señor presidente, gobernadoras, secretarias, secretarios, buenos días a todos y a todos. Diego Elías Cedillo, el Sistema Informativo de Tabasco, dirá presente. Señor presidente, quiero aprovechar que estamos aquí en la frontera del país, en la frontera norte, para tocar el tema de Estados Unidos. Ayer, bueno, en esta semana, se dio a conocer que ya los candidatos, los eventuales candidatos para las siguientes elecciones son el presidente Biden y el expresidente Donald Trump. Preguntarle, presidente, pues cuál es la opinión que usted le merece que Donald Trump nuevamente pueda ser presidente de Estados Unidos. En sus múltiples libros usted ha narrado que hubo una buena relación, pero ¿cree que bajo este escenario internacional puede haberse afectado, por ejemplo, la relación peso-dólar? ¿O podría tensarse en un momento dado la relación entre México y Estados Unidos? Gracias, presidente. No, yo pienso que llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Esto es muy importante que lo sepan en Baja California y nuestros paisanos que viven, trabajan honradamente en California, en Estados Unidos. Es muy buena la relación con el gobierno estadounidense, lo fue con el gobierno del presidente Trump. Pero no tuvimos problemas, sólo uno que íbamos a dirimir aquí precisamente en Baja California, en Tijuana, afortunadamente se resolvió, porque él había decidido poner aranceles a mercancías mexicanas que se exportan a Estados Unidos en forma unilateral, tomó esa decisión. Nosotros no estuvimos de acuerdo. Sin embargo, hubo diálogo y llegamos a un acuerdo y se alejó esa amenaza y fueron más las cosas buenas para los dos pueblos, tanto para Estados Unidos como para México, que las diferencias que tuvimos con el presidente Trump. Y con el presidente Biden también, muy buena relación. Aquí aprovecho para recordar qué estamos planteando, no sólo para los demócratas, también para los republicanos. Estamos planteando que se regularice la situación de más de cinco millones de mexicanos que viven, trabajan, aportan al desarrollo de Estados Unidos y no tienen nacionalidad, es decir, no les han reconocido su nacionalidad, son más de cinco millones. Ahora que están las campañas, me gustaría escuchar de algunos de los candidatos un planteamiento en ese sentido. Sería muy bien visto por toda la comunidad mexicana, hispana. No olvidar que ya son nuestros paisanos, tanto los que vean tiempo viviendo en Estados Unidos como sus hijos, que ya nacieron allá, ya la población mexicana, de origen mexicano es de 40 millones de habitantes, 40 millones de habitantes. A veces eso se olvida, luego siguen nuestros hermanos puertorriqueños, son cinco millones, nuestros hermanos cubanos son cuatro millones, pero los mexicanos, 40 millones, cuando me entrevisté la última vez con el presidente, bueno, no la última vez, cuando la cumbre en la Ciudad de México con el presidente de Estados Unidos, con el primer ministro de Canadá, Trudeau, lo primero que me dijo el presidente Biden cuando lo fui a recibir al aeropuerto, me invitó a que lo acompañara en su carro hasta el hotel y platicamos el carro. Lo primero que me dijo fue que buscaban con nosotros una relación de respeto y un pie de igualdad y que, entre otras cosas, de cada 100 niños que estudian en Estados Unidos, ya 24 de cada 100 hablaban castellano en Estados Unidos. Entonces, sí hay una relación muy estrecha y el presidente Biden ha sido muy consecuente ahora que está intentando presentar una iniciativa de reforma migratoria, se comprometió a que antes de enviar a la iniciativa que entrara a la discusión iba a pedirnos nuestro punto de vista, que de manera muy respetuosa, muy respetuosa, dijimos que no estábamos que no estábamos de acuerdo con esa iniciativa, sin embargo, ellos son libres, es un país como el nuestro, soberano, y le hicimos una contrapropuesta que tiene que ver con esto de la regularización, también con el que se ayude en el tema migratorio a países que sus pueblos tienen que salir por necesidad, porque no tienen otra opción, no tienen otra alternativa. Es el caso de países de Centroamérica, del Caribe, la situación tan difícil de Haití y que pensábamos nosotros que debían destinarse para apoyar a estos pueblos pobres alrededor de 20 mil millones de dólares al año, porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no apoya a los países de América Latina, del Caribe, desde que lo hizo el presidente Kennedy con la Alianza para el Progreso. No ha habido un plan de apoyo a países pobres de América Latina y del Caribe, y que esto ayudaría mucho a atemperar el fenómeno migratorio, es atender las causas, porque la gente no sale de sus comunidades, de sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad, eso lo tratamos, tratamos también el tema de las drogas, lo del fentanilo, con la disposición nuestra de ayudar en todo, porque es un asunto humanitario, es un asunto muy grave que están ellos enfrentando y nosotros estamos comprometidos a ayudar para que no se esté traficando con estas drogas, que son muy destructivas y están afectando mucho. Y tratamos otros temas, por ejemplo, lo del control de las armas, aquí el general tiene los datos más frescos, pero creo que se han decomisado como 50 mil armas de contrabando, armas que entran de Estados Unidos y no hay ningún control en Estados Unidos. Él entiende bien esto, el presidente Biden ha estado insistiendo en que se reglamente, se regularice todo lo que es la venta de las armas y así hemos estado tratando otros temas. Además, nosotros no vamos a cometer el error que se cometió en el pasado de apoyar a ningún candidato de Estados Unidos, esa es una decisión que corresponde a los ciudadanos de Estados Unidos. Estados Unidos, sólo nos reservamos el derecho de hacer cuestionamientos cuando se le falte el respeto al pueblo de México, sea quien sea. Si no se respeta a los mexicanos, vamos a estar denunciando. Esos, esos que ponen alambradas y actúan de manera inhumana en contra de los migrantes, esos que amenazan con invadir, eso sí, los vamos a llamar por su nombre y les vamos a pedir a nuestros nuestros paisanos con todo respeto que tomen en cuenta esa actitud anti-mexicana y nada más les vamos a decir que el que no quiere a su patria no quiere a su madre, que se recuerde eso, para que nos respeten también, como nosotros vamos a respetar siempre a quienes viven en otros países y tienen otros gobiernos. La política de México siempre va a ser de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.